No contestas, tienes cara de culpable Pero no contestas, espero que no te arrepientas Porque mira, mira, ahora estoy por encima Dale, diles que ahora estás Extrañándome, rezando pa' volverme a ver Imagina que desde hoy voy a ser tu peor pesadilla Ay, 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 me veré todos los días Ay, 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 extrañándome, rezando pa' volverme a ver Jace, ¿cuándo es que vas a entender? Que no eres lo que crees y no te ves tan bien Besarte ya sabía mal, no entendía el porqué Y ahora, mira, mira, mira como me miras No era mentira lo que presentía Estar sin ti eres el único salvavidas Extrañándome, rezando pa' volverme a ver Imagina que desde hoy voy a ser tu peor pesadilla Ay, 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 me verás todos los días Ay, 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 extrañándome, rezando pa' volverme a ver Acereje, ah, dejé Mira como me río desde que te dejé Calcaja, ah, jeje Mira como me río desde que te dejé Acereje, ahora dejé Mira como me río desde que te dejé Acereje, ya dejé Mira, mira, yeah, yeah, yeah Música Música Música